Bueno parceros como vamos? Bienvenidos una vez más a su canal Gaming Colombia con nuestro personaje Keiko Asakura Okra Nivel 180 del Game of Paper House del Servidor Brutas El día de hoy traemos una guía muy rápida de como subir nivel lo más rápido posible para ahorrarnos tiempo Vamos a borrar entonces uno de nuestros personajes porque ya no tenemos más espacios Y lo que vamos a buscar es que raza nos vamos a crear Hay razas que se pueden crear de sabiduría, que se pueden dejar de sabiduría mucho tiempo Porque se pueden utilizar por ejemplo un Okra de Retiras, un Celor de Retiras, un Sadie de Retiras Hasta un Feca de Retiras puede utilizarse Entonces son razas que nos permiten hacernos de sabiduría y utilizarse de pelea En este caso yo voy a utilizar un SRAM porque la verdad es solo para la guía A nuestro SRAM le vamos a poner General Santander y vamos a escogerle unos colores bien pro Para que se vea lo más decente posible Entonces vamos a escoger una cosa muy sencilla Y vamos a proceder a darle crear a nuestro personaje para poder arrancar con nuestra guía Creo que así ya quedó bien Y ahora vamos a nacer, vamos a intentar ir lo más rápido posible Vamos a ponernos el set Lo primero que necesitamos es llegar al nivel necesario para poder abrir el banco Porque necesitamos pasarnos unas cosas que vamos a tener ahí El nivel que nos va a pedir el banco para poder ingresar es nivel 10 Entonces vamos a comprar unas pócimas de recuerdo, unas pócimas de Bonta y de Bragmar Y lo primero que vamos a hacer es utilizar la pócima de Bonta Y vamos a intentar irnos sapi por sapi Los sapis son esos caballitos chiquitos que encontramos ahí Esas monturas chiquitas Pero necesitábamos camas y no tenía Entonces pedí quien me colaborara con unas camas Alguien me regaló 200 camas Y ya con esas 200 camas logré irme sapi por sapi Hasta que llegamos al sapi de zapateros Y ahí terminaríamos entonces nuestra misión de reconocimiento en Bonta Esto pues nos va a desbloquear una serie de logros Y con esos logros vamos a lograr subir los niveles suficientes Recuerden que a mi me funciona porque tengo experiencia por 4 A ustedes muy probablemente si no tienen experiencia ni bonus pack Yo tampoco tengo bonus pero tengo la experiencia Les va a tocar un poco más difícil Ya logramos la experiencia pero no tengo como llegar al sapi Porque ya me gasté las camas Como tengo camas en el banco pues lo único que hago es poner una banderita Y dirigirme a pie hacia el banco para poder retirar las cosas que necesito para continuar con la guía Muchas veces esto nos puede llegar a pasar porque no todo el tiempo tenemos las camas suficientes Ahora que ingresamos al banco lo único que debemos hacer es consultar nuestra caja fuerte personal Y vamos a retirar el set de sabiduría que previamente habíamos colocado con el okra Entonces vamos a retirar todo el set de sabiduría Y vamos a dirigirnos hacia la ciudad de Bragmar O sea utilizamos otra de las pócimas Vamos al taller de panaderos Pues primero fui al sapi para memorizarlo Pero vamos al taller de panaderos Subimos un cuadrito Nos metemos en una alcantarilla que está ahí en el piso alumbrando Vamos a subirle todas las características a sabiduría Vamos a avanzar hacia la izquierda Tengan mucho cuidado Ahí subimos porque desbloqueamos la euroexploración Ahí debemos dar la vuelta y ir hacia abajo Intenten no pasar cerca a los monstruos Porque si no los agreden y los van a matar muy fácil Aquí nos toca esquivarlos, esquivarlos Avanzamos En esta última parte lo único que debemos hacer es subir Y ya llegamos a la entrada del amas morra Lo más fácil que debemos hacer es conseguir grupo Normalmente los ocras son los que más grupo dan Entonces uno pues busca un ocra que sea nivel alto Un ocra 200 normalmente pasa la mazmorra solo Pero pues a veces hay más, a veces hay menos personajes Se demoran mucho tiempo, algunas veces en arrancar Pero pues aquí ya conseguimos grupo con este ocra Y la verdad, excelente El hombre se hizo unos retos muy locos De aquí en adelante lo único que debemos hacer es Entrar en las peleas, intentar no dañar los retos Y pasar turno con calma Todo el resto del trabajo lo van a realizar Los ocras que nos vayan a acompañar O los yopukas o el personaje que esté atacando La ventaja de esta mazmorra es que todos los monstruos Tienen debilidad a inteligencia Entonces un personaje de inteligencia Como por ejemplo un ocra que pegan en masa con la flecha explosiva Pasa esta mazmorra supremamente rápido Esta guía también puede servir para hacer camas Para quienes tengan un ocra de inteligencia Vienen acá, reclutan personajes para subir de nivel Y lo único que tienen que hacer es pasar la mazmorra y capturar Importante estar atentos en pasar turno Y no dañar los retos Después de que usted logre dominar eso Pues va a ser suficiente para poder pasar la mazmorra rápido Aquí ya nos vamos a saltar un poquito Vamos a llegar hasta la última sala Porque las otras salas pues básicamente Nosotros en el subir de nivel de a poco Logramos el nivel suficiente Para ponernos nuestro set de sabiduría Entonces lo único que vamos a hacer Es equiparnos las partes que sea posible ponernos Y pues entramos a la pelea Nos ubicamos ahí Noten que todavía tengo set de principiante El nivel en el que entré era 26 Y esta es la última sala de la mazmorra Entonces pues es la sala que más experiencia da Y en esta sala es en la sala que se captura el jefe de la mazmorra Y de aquí sacan algo que se llama piedras de alma Para poderlas vender Por eso los okras pasan todas estas cosas Yo lo único que hago es pasar turno Porque ninguno de los dos retos Tiene que ver con que yo lo dañe El okra es muy pero muy duro Porque hizo un reto Siendo de inteligencia De no matar con daños directos Que es el reto que tiene esa cosita Como una N chiquita Y el de no utilizar dos veces la misma acción Aquí como podemos ver Ya solo le quedaban dos ratitas Hizo el reto Ambos retos Supremamente difíciles de hacer Pero es un okra 200 Y como les digo Tienen debilidades Es simplemente saber jugar Por ejemplo Las invocaciones En este caso el dopeul No cuenta como un daño directo Entonces Si la invocación mata a los monstruos Pues no contaría como que Los mató el personaje Además Los venenos tampoco cuentan como un daño directo Entonces cuando les ponen el veneno Ellos mueren simplemente por el veneno Los empujes también pueden funcionar Para hacer retos como este Como podemos ver Ahí el dopeul ya lo mata Lo único que le hace es nuevamente pegarle Bajarle un poco Y creo que envenenar Recuerden que estamos nivel 26 Vamos a ver hasta que nivel logramos llegar Ahí muere el dopeul Ya es el último turno Logra pegarle un poco más Vamos a ver si ya lo baja Aún le queda un golpe más de vida A esa ratita Es que se curan un poco cada vez que pegan Y eso es lo único que hace que sea un poco más demorado Vamos a ver Uno de los retos daba 95% Y el otro daba 90% Logramos subir Otro poquito de nivel Y ya nos podemos poner más partes del set Listo Muy bien Ahora somos nivel 38 Subimos todas las características nuevamente Nos ponemos las partes del set Que ya logramos ubicarnos Lo único que nos quedaría pendiente Por ponernos es el cinturón Que es nivel 48 Ya con esto podemos buscar también una mascota Que nos dé sabiduría El más barato es este perrito Este guau guau Encontramos también los dragones Cualquiera de los dragones nos da sabiduría Y pues dependiendo de lo que vayamos a hacer Nos pueden ayudar Vamos a comprar entonces una llave de la mazmorra Escribimos los ratas Y compramos la primera llave Cuesta 16.000 camas cada una de las llaves Otra cosa que podemos hacer es comprar el bonus pack Lo podemos comprar con glutinas Nada más en este caso Las glutinas pues se compran con plata A veces se pueden comprar con camas Pero en este momento no está disponible en la tienda Si usted compra el bonus pack Le da 150% de bonus en experiencia Entonces todas estas peleas van a hacer que ganen Muchísimas más fácil Pues para subir el nivel Lo pueden comprar por una semana O por un mes Lo único que vamos a hacer es Dirigirnos aquí hasta el zapi Vamos a ir a la arena Otra de las formas con las que podemos subir nivel Es yendo aquí a la arena Cuando nosotros entramos a la arena Pedimos grupo Pero aquí toca tener camas ¿Por qué? Porque ellos cobran por las piedras Entonces es la misma sala de ratas Pero solo pasa en la última sala Ellos cobran a 25.000 camas aproximadamente O 30.000 camas Dependiendo de la persona Por cada pasada O hacen rondas de esta mazmorra Que se llama Ben el Ripata Que es de Frigost Una de las islas que tiene Dofus Y pues cobran como 80.000 camas Por cada vez que se hace una pasada Pero se gana muchísima experiencia Cuando usted tiene buenas aves Entonces Esa sería una de las formas más fáciles Más sencillas En Bonta también encontramos una arena En la cual podemos pues pedir grupo Y lograr subir más fácil Espero que la guía les haya servido Aquí pueden subir hasta nivel 100 Supremamente rápido Pero aprendan a utilizar sus personajes No olviden suscribirse al canal Gaming Colombia Nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!